Tanto amor y desamor Me tienen borracho de penas y alegrías No te basta verme llorar ¿Por qué te gusta verme llorar? Mi corazón no puede sufrir más 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 Si no te vas a verte llorar, porque te gusta verte llorar, corazón mío diría adiós, aquí estoy sin un perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te vas a verte llorar, porque te gusta verte llorar, corazón mío diría adiós, aquí estoy sin un perdón. Si no te vas a verte llorar, porque te gusta verte llorar, corazón mío diría adiós, aquí estoy sin un perdón. Si no te vas a verte llorar, porque te gusta verte llorar, corazón mío diría adiós, aquí estoy sin un perdón. ¡Gracias!